hola a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy estaré intentando el look que james charles le hizo a kylie jenner el año pasado para halloween para más o menos esa fecha si no han visto el vídeo es donde él le pinta los ojos le hace las sombras súper lindas y después le hace como la parte de abajo de la cara tipo calavera y que estaré intentando hacer lo más cerca posible al look que él le hizo a kylie vamos a ver cómo nos va a quedar esto creo que voy a usar dos colores juntos lo voy a como que medio tocar este color con este pina bar me gusta este color ahora en la parte de abajo le puso como un muradito ok esta es la parte que está un poquito complicada yo creo vamos a intentarlo con este delineador blanco ok ahora en la de abajo ok ahora en la parte de abajo Ahora es tiempo de delinear, lo voy a hacer toda la parte de adentro, estos dos, o sea esta abajo del blanco y esta arriba del blanco. Me tiembla la mano. Ok, esta está mucho más abajo de lo que. Esta está aquí. Adiós. 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 Ahora voy a hacer la parte de adentro. Estoy haciendo este morado con este negro. Adiós. 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 Bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a hacer este look que James Charles le hizo a Kylie Jenner. Me gustó mucho. Si a ti te gustó, no te olvides darle un like. Comenten abajo qué parte les gustó más. Y si les gustaría ver más videos recreando looks, déjenme saber en los comentarios. Nos vemos a la próxima.